Hola que tal a todos gente, un día más en un videito de noticias y bueno ya duré un tiempo inactivo pero bueno no es el tema del video de hoy sino que vamos a hablar de como hace una semana más o menos que fue la actualización el miércoles pasado de Roblox el cual pues hizo que muchos exploits dejaran de funcionar y bueno esto también vino con que muchas personas estaban reportando baneos de un día que les baneaban la cuenta permanentemente o bueno ya ustedes saben que esto fue una locura pero de lo que casi nadie habla o de lo que casi nadie se enteró creo yo es que no solamente cayeron los usuarios de Solara y ojo al dato no todos los usuarios de Solara cayeron en este problemita sino que para sorpresa de todos, dos exploits muy grandes que bueno el primero pues no lo voy a mencionar porque nunca hemos hablado de él pero ha caído también Krampus gente y todas las personas que lo habían comprado y que lo estaban utilizando hasta ese momento pero no se puede decir que todas porque como en todo hay excepciones pero pues han terminado baneadas personas que bueno se suponía que estaban utilizando este exploit que era de paga y que iba a proteger las personas de este tipo de baneos y pues no fue así gente terminaron baneados y a día de hoy este exploit por llamarlo así o el API de este exploit ya no está funcional o prácticamente está patchit ya no está funcionando y no están ofreciendo servicios en muchos de los discords conocidos en los que había estado pues buscando información me doy cuenta que antes tenían mensajes donde invitaban a comprar el Krampus por Discord por medio de invitaciones pero ahora mismo muchas de esas personas han retirado eso, esos mensajes y han dicho que ya Krampus está descontinuado por completo así que pues ya muchas personas lo han abandonado sin embargo el Solara sigue 100% funcional y actualizado así que ya lo pueden ir a descargar igual que muchos otros exploits para Android por si también los ocupan en Android así que bueno gente eso era la pequeña noticia espero que les haya gustado díganme que les ha parecido que piensan acerca de los que compraron estos exploits de paga y pues bueno eso ha sido todo nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!